Hola guerreros, ¿cómo están? El día de hoy Para los nuevos guerreros que no me conocen, yo me llamo Jairo Y yo me llamo Jorge Guerreros, ya somos más de 117 mil suscriptores Guerreros, en el video de la reacción de Nancy Loaiza Cuando llegamos a los 90 mil suscriptores Les dijimos que si llegamos a los 100 mil suscriptores Antes de que se acabara el mes Guerreros, nosotros les dijimos que nos íbamos a pintar el cabello de gris Y pues, es aquí el resultado Que quedó un asco, que triste Guerreros, de verdad es como Estamos tan decepcionados de nosotros mismos Nosotros dijimos que íbamos a hacer el experimento en casa Cuando nosotros dejamos de hacer videos Cuando yo tenía el cabello azul, yo me lo pinté de gris Esa vez me quedó el cabello tan lindo Pero miren, gris, pero no entiendo por qué razón Las puntas, bueno guerreros, para los que Son muy seguidores del canal y por nuestras Cuentas de Instagram, 97JoreGuerrero Y JairoGuerrero18 Sabrán que nosotros teníamos el pelo tinturado de negro Cuando yo lo tuve verde Jairo lo tuvo azul y después lo tuvo gris No lo pintamos de negro Pues porque ya teníamos como todo esto de raíz Y este tricito de colorado Entonces nos lo pintamos todo de negro Y pues no pensamos que íbamos a llegar tan rápido A los 100.000 Y de arrebatos así, estilo Britney Spears Se nos dio por decolorando la cabeza Vamos a ver todo este proceso Guerrero, si recuerdan, mi cabello estaba así de largo O sea, literal, acá me llegaba Y mira ahora donde lo tengo Eso fue lo único que sí nos olvidó filmar Las veces que se cortó tres veces el cabello Jairo era como despuntadita, despuntadita Y después quedó como Dora la exploradora Guerreros, los quiero invitar a que se suscriban aquí abajito Porque ya saben, nuestra nueva meta son 200.000 seguidores Entonces espero que la familia Guerrero-Guerrera Cada día siga creciendo Y nos sigan en todas las redes sociales Ahí me encuentran como JairoGuerrero18 Y a mí me encuentran como 97JorgeGuerrero Guerreros, antes de comenzar este video En el video anterior de Javier Ramírez Muchos comentarios eran ¿Por qué no suben la reacción de los 100.000? ¿Qué pasó? ¿No reaccionaron a los 100.000? A estos malditas insensibles Que no les dio igual llegar a los 100.000 Pues no, acá la vamos a ver Ya Guerreros, es 5 de junio y son las 11 y 11 de la noche Dios mío que es esta suerte Y estamos a punto de llegar a los 100.000 Suscriptores en YouTube Guerreros, qué emoción Guerreros, faltan aproximadamente 80 personas Para llegar a los 100.000 Suscriptores ¿Vean eso? ¿Vean eso? ¿Vean eso? Guerreros, estamos súper felices Vean, estamos todos fachosos Yo ya llevo como 3, 4 días seguidos Trasnochando y editando los videos Para subirlos Pero gracias a eso es que miren Ya estamos a punto de llegar a los primeros 100.000 Suscriptores Sí, Guerreros, muchísimas gracias por esto O sea, de verdad La alegría que en este momento estamos sintiendo Es impresionante Porque de todas maneras Ha sido de verdad un esfuerzo de los dos Como otras noches Cuando grabábamos así súper tarde A las 2 de la mañana Este año Porque ya llevamos más o menos como un año Dios mío Nosotros estamos a 8 Falten 8 personitas Para llegar a los 100.000 Dios mío ¿Qué es esta vida? Dios mío Nosotros estamos a... ¿Has estado como...? ¡Cinco! 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 ¡Ah, madre que cuadre! ¡Tres! Faltan tres Faltan tres Me puse robo Yo escribí un poco robo Faltan tres Mi papá está... Está ya guerreros Sí, también Faltan tres Faltan dos No, dos o Si está grabando esa cámara papi ¿Tiene un puntico robo? ¡FALTA UNO! ¡Aaah! ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! El papá no la ha creado Ok, vamos a llegar a esta noche Hoy Sí, sí, bien Ya 100.000 Un personitas guerreros O sea, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Yo acá tengo muchas notificaciones De ustedes Pero es que son las 11.22 Y son 100.000 personas 11.22 De la noche Del 5 de ju... ¿Cinco dos? Dios mío Qué feliz Ya me siento como en año nuevo Dios mío, de verdad Muchísimas gracias guerreros Gracias a todos los que se unieron De nuevo a la familia Bueno guerreros Espero que les haya gustado muchísimo Cómo reaccionamos De verdad En ese momento Estamos al natural Con la cara destruida Pero estábamos demasiado contentos De verdad Gracias a mi mamá Y a mi papá Y a mi hermana Que estaban detrás de cámaras Nos estaban apoyando Mi papá estaba contento Por eso fue que nos apoyó Este mal color de pelo Pero Bueno Ahora vamos a empezar A ver cómo fue este proceso Guerreros Les quiero pedir una pequeña disculpa Si están escuchando Como un poquito De ruido externo Es que hoy tenemos Visita preciso Y Alison está feliz Con la visita Comencemos Bueno guerreros Les vamos a empezar A narrar toda nuestra historia De cómo fue que llegamos A este color tan inmundo Desde ceros Desde ceros Porque nosotros mismos Nos decoloramos Yo le hice Todo el proceso Y bueno guerreros Para los próximos videos No sé Yo le estaba diciendo A Jorge Que nos compramos Como unas gorras O algo Porque es que no sé Si a ustedes les guste Vernos así Con ese color de cabello Vimos como un lugar O sea yo me fui a mandar A peinar el cabello Porque realmente Con las cosas de casa Sentía que lo iba a maltratar muchísimo Entonces la muchacha Que me atendió Llegó y me dijo Que la única opción Era pintármelo de chocolate O pintármelo de rubio Pero yo ninguno De esos dos colores Lo quiero Porque de todas maneras Me dijo que después Me iba a tocar Decolorámelo más Y pues no Porque me lastime muchísimo El cabello Entonces las dos opciones Nos quieren ver así Con el cabello Normal en los videos O nos compramos gorritas Pues para ponernos la silla Así que ustedes deciden Aquí abajito Dejenlo en los comentarios Bueno guerreros Con el cabello de Jairo Empezamos con un barrio Como les habíamos dicho Él tenía tinte negro Entonces para este barrio Usamos una tacita Para echar todo La brocha Para revolver Bicarbonato de sodio Gran error Ya les decimos por qué Agua oxigenada O peróxido De 20 volúmenes Echamos el decolorante Obviamente Y para que bajara más Según nosotros Pues le echamos el bicarbonato Y champú anticaspa O sea de chiles Revuelve 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 O si parece pudín Guerreros Como ustedes Están viendo en el video Yo tenía el cabello Súper largo Consejos Eso sí De verdad Y lo vamos a seguir haciendo Nosotros compramos Un tarro así De grande De aceite de almendras Y no lo empezamos Un día antes A echárnoslo en el pelo Aplicándolo Y de verdad Eso hace que el cabello No se dañe tanto Si de verdad Creo que en ese momento Yo estaría calvo Luego de que Jairo Terminó de peinar Su cabello De cual Blancanieves Súper oscuro Yo solo empecé A colorar Oye oh dios mío Una vez Este va a quedar La chaquira rubia Entonces yo empecé Acá A excepcionarle El cabello Muy bien Con mucho cuidado Mientras tanto Le hacía la charla Como si fuera mi cliente Y yo ¿Qué más papito? Muy bien Muy bien aquí Bueno guerreros Consejos Aquí en este momento Yo no les recomiendo Lo del barrio Con bicarbonato Pues de poquito tiempo ¿Cierto Jore? Me veo como Déjeselo más Menos mal no Porque para mí Eso fue lo que más Me lastimó el cabello Si porque como vemos Acá en el video Si ven Yo ya El cabello Le empezó a bajar Pero no era mucho Así que uno dijera Uy que bruto Le bajen a eso Por favor Guerreros Mientras esperamos Que Jairo Le haga efecto Su decolorante Vamos a ver Mi proceso Lo primero que hicimos Con Jore Fue aplicarle mucho aceite En el cabello También un día anterior Trasimosamente No sabíamos Que como que las punticas También todas las tenía negras Jurábamos que Jore Tenía el cabello Totalmente natural Ya virgen Como están viendo Hicimos una mezcla De colorante Con polvo Con agua De 20 volúmenes Y se la empecé a aplicar Como se están dando cuenta Yo aquí Pues le impaute Mucho la cabeza Para que ninguna parte Le quedara como negra Bueno guerreros Ahora yo cogí Y le pusimos Papel aluminio Jairo Porque eso no quería bajar Y yo mierda Esto porque no se quiere Poner mono Entonces Jairo dijo Pongame papel aluminio Esto es como un tip Si ustedes ven Que no les está bajando Como el decolorante Que se les ponga rubio Échese en calor Aplíquese en calor Con su secador Para que Para que el calor Haga que actúe más rápido Y se decolore más rápido El cabello No guerreros Como se están dando cuenta En este momento Ya le quedaron Las puntas cafés O sea Y fue cuando nos sorprendimos Porque pensábamos Que podría quedar igual A Aurora A la Shakira De una vez rubia Pero no Y este fue el resultado De Jairo Que cuando yo vi Fue esta La Lee Sin Lohan Versión arrepentida Que pasó Que solo se le pusieron Como rojizo el pelo Y yo no puede ser ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno guerreros Entonces esperamos Que a Jairo Como que se le recuperara Otra vez Del barrio del cabello Son menos 4 horas Pero en esa espera Jairo se volvió A echar el aceite En la cabeza Para que le quedara Súper impegnado Y le volvimos a hacer La segunda decoloración Bueno guerreros Si donde la señora Que Jairo mencionó Anteriormente Nos dio la brillante idea Que supuestamente Le decoloraramos De raíz A medios Porque las puntas Ya las tenía maltratadas Pésimo horror Porque miren Miren esto No pero No porque de todas maneras La señora tuvo un buen punto Porque si me hubiera hecho Esa decolorada El cabello De verdad Como que se me hubiera fundido Completamente Jairo es crespo Naturalmente Yo soy súper crespo guerreros Ahí si parezco La Shakira en las raíces Las puntas Seguían súper oscurísimas Pero ya la raíz La tenía súper clara Pero no era suficiente No era suficiente Hay que decolorarle el alma Si uno quiere gris y blanco Guerreros como se dan cuenta En la pantalla Así fue como le quedó El color Con la primera decolorada Lo siguiente que Jairo hizo Fue saturarse la cabeza En muchísimo aceite Para que la raíz Ni el cabello Se maltratara tanto Más de lo que estaba Porque vean Como se me ven Esas puntas súper oscuras Pero lo más raro Esta vez fue que A Jorge siempre le coge Rapísimo ese decolorante Porque Jorge también Se lo ha pintado Varias veces Esta vez de verdad Estamos salados Salados Guerreros para la tercera Decoloración de Jairo Usamos lo mismo El polvo decolorante Pero esta vez Cambiamos el agua Por de 30 volúmenes Porque dijimos Si no baja con 20 Tendrá que bajar con 30 Y supuestamente Según nosotros Le echamos acondicionador Para que se proteja Más el cabello Supuestamente Bueno acá está Jairo Con su pelo de crespa Oscuro Igual yo se lo seccione Por partes Para que le quiera Para atrás Para que no se le vaya A venir a la cara Y no se le vaya De pronto a brota Yo creo que El decolorante Salió chiviado El agua salió chiviada El tinte Ahorita lo que lleguemos A la parte del tinte Van a ver Y así que Jairo Con su pelo Super saturado De decoloración Es que vean Las raíces Se ven ya Super amarillas O sea Si el amarillo Que es Y miren Yo le seguí Echando más decolorante Para que le bajaran Y le volvimos A poner El papel aluminio Bueno guerreros Para la segunda Decolorada De Jorge También lo que hicimos Fue hacer Como para la mía Agua de 30 Polvito decolorante Acondicionador Para proteger Más el cabello Y pues aquí Yo empecé Esta vez Primero por todas Las puntas Estaba en esqueleto Conocíamos Si literal Ahí ustedes nos están Viendo al natural Al natural Al diario vivir Así a mi me quedó El cabello este amarillo Yo en el fondo Lo sabía Yo dije Yo me tengo que hacer Una decoloración más Pero yo dije No es que este tinte Se supone que es Super gris oscuro Y yo en Instagram Una vez había visto Y aún no le estaban Pintando el cabello De gris Y le echaron el tinte Y el cabello Le quedó un gris Super oscuro Y yo dije Ese es el gris Que queremos Yo le dije Vamos a hacer Que el cabello Nos quede así Pero no nos quedó Guerreros entonces Nosotros previamente Ya habíamos salido En busca del tinte Con Jairo Y Jairo ya sabía La marca que necesitábamos Pero yo le dije Como no probemos este Y mi hijo No tiene que ser esta marca Porque cuando yo lo tuve gris De nuevo vamos a poner Una fotico Cuando a mi me quedó Ese color Yo utilice esa marca Bueno guerreros Para preparar un tinte No hay mayor misterio Pusimos de nuevo Nuestra tacita Este tinte Usamos la mitad Del tubito Y la mitad Del agua oxigenada De 20 volúmenes Nos vendió la señora Bueno guerreros Así era el color Miren que tenía Yo como todo emocionado Ahí me lo echó mi mamá Yo le dije Mami écheme el tinte Mi mami siempre nos ayuda En eso Ella es experta Como en esas partes Ella hace que el tinte De verdad Queda en todos los huequitos Miren Es que me quedó Saturada la cabeza Guerreros Pero acá viene La mejor parte Yo todo feliz Hasta miren Tengo en la frente Como manchitas Grises Entonces nosotros Como marica Le va a quedar Re grises La buena Miren eso Creo que Es que esas partes Yo creo que Es que nos deprimimos Tanto de verdad Que no las grabamos Guerreros Usted se grabó No Yo era como Bueno acá Vamos a verle Vamos a verle El resultado Mire ya sabe La decolorada Es que Jorge se había hecho Ya se le empezó A brotar Como la frente Si bien como tengo Granitos Y a mi normalmente Ese polvo No me hace alergia Pero si me hace Poner la piel Muy sensible Guerreros Yo como veía Que esa mierda No se ponía gris Yo me puse una bolsita Yo he visto muchos videos Yo pongámonos la bolsita Nos echamos calor Y vamos a ver El resultado Cha 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 ¿Qué? Eso no es gris ¿Ustedes creen Que eso es gris? Bueno guerreros Eso quedó como un color ¿Qué es esa porquería? Como oro Pero súper oscuro O sea La verdad No nos gustó Para nada Uy no Menos mal Yo le dije Ahora échese Luz de primera Y luego miramos en mi Como se me va a ver Porque obviamente Pues para él Es más fácil La sesión de colorada Bueno guerreros Después de que nos quedó Este color tan inmundo Tan horrible Nosotros fuimos Donde la señora Donde compramos el tinte Y yo le dije Señora Mire como me quedó Mi cabello ¿Usted cree que esto es gris? Pues no Yo le dije Ese tinte está chiviado ¿Eso está vencido? Ya me dijo que no Y la caja Ni el tinte Traen fecha de vencimiento Entonces ni modo De cómo pelearle Para comprobar Si sí estaba vencido No Entonces pues Entonces yo le dije Como que vamos a hacer Porque yo ese tinte Ya lo he utilizado Yo de verdad Yo le tenía Toda mi fe A ese tinte Guerreros Entonces Sore me dijo ¿Cómo compremos Una mascarilla morada? Y yo Bueno comprémosla No hay problema Y compré dos sobrecitos más Y cada uno Nos lo echamos Y como se están dando Cuenta en la pantalla Así nos quedó Así nos quedó Parecíamos Wanda Mire Y yo allá La tenía súper seca Guerreros O sea yo me la chí Literal con el viento Lleva ya como dos horas Con esa cosa Me hubiera dejado ese color Luego de esa mascarilla Guerreros Nos saturamos La cabeza en aceite De verdad Ustedes no saben La cantidad de aceites Yo compré un tratamiento Que se llama oro Baño de oro Yo no sé Una cosa así Una leche Zanahoria O sea yo le invertí Harta platica A mi cabello Para que no se me maltratara Tanto menos mal hice eso Guerreros Ustedes dirán Y estos manes ¿Para qué es un tarón? En la cabeza de morado O sea si ven que ya no esto Pero Es que yo una vez Vi un video De una niña Que tenía el cabello fucsia Y ella se lo decoloró Y al decolorárselo Ella se lo lavó Y le quedó blanco Y yo como Pues nosotros ya prácticamente Lo tenemos así Con una decolorada más Esa noche Yo casi me desmayo Es que de verdad No grabamos Fue porque ya estábamos Como muy deprimidos Ya estábamos como Tiene que quedar Y si queda Lo grabamos Y ya Después de saturarnos La cabeza Le pedimos el favor A mi mamá Que de nuevo nos echara El decolorante en la cabeza Ya nos lo echó Y ese tinte morado Que nos habíamos echado Esa mascarilla No me bajó casi Y claro A mi mi mamá Me empezó a echar ese De colorante Y no me bajaba Y entonces hicimos más Y me echó Y cuando me echaron Esa segunda vez Como que me hizo así Yo tenía esa raíz Resensible Yo casi Casi me hago un paro Se puso como un pisco O sea literal Se puso aquí rojo Se le puso el cuello rojo Parecía que le estaban arcando Y yo como Y yo sentía ampollas así Guerrero Se me ampolló la cabeza Acá atrás Bueno guerreros Y para no terminarlo De aburrir Y para finalizar Nos echamos este tinte Nos mal compramos Matizante gris Como están viendo Acá en pantalla Y le echamos el grafito A esa mierda Lo revolvimos Y no lo empezamos a echar Menos mal Le echamos ese matizante guerreroso Si no me hubiera quedado Igualito Que la primera vez Y eso que ya tenía Otra decolorada Entonces el que estaba mal Era el tinte Veía como que el cabello Porque mi cabello De todas maneras Ya no aguanto Una cuarta de colorada Me va a quedar calvo Entonces como que el cabello Tocó dejarlo Yo me miré mi cabello Yo ay mierda Si me está quedando gris Ayer estaba que miraba videos En Instagram Entonces yo vi que a un señor Antes de quitarle el tinte Le echaron una mascarilla O algo morado Entonces llegué y le dije Pásenme eso Y yo vi que él se la ha hecho también Porque es que el cabello De verdad no se va a quedar Inmundo guerreros O sea si ahorita se ve mal Fue la mañana Estaba peor En Ajero se le ve la raíz Se le ve el gris que es Ya sea medios a punta Se le ve súper Como un morado ahí Rojito Y las puntas se le ven Amarillas Cafés Yo no sé Y toda la base Si se le ve gris O sea es que si tuviera Toda la base Como está en el copete Yo sería en ese momento Súper feliz Entonces yo cogí Esa mascarilla Antes de quitarme el tinte Yo llegué y me la unté Y yo me la dejé Como cinco Y fui y me miré Como a los cinco minutos En el espejo Y estaba todo gris Y todo Yo me sentí feliz Mi mechón de aquí También estaba como gris Y me lavé el cabello Y yo seguía morado Y llegué a la peluquería Y la muchacha me dijo Si yo le paso el secador Quita el matiz morado Y yo como Pásame el secador Guerreros vean Todo lo que Jairo se cortó Lo que yo hago por ustedes Guerreros antes de yo Bañarme el cabello Yo me lo veía Yo voy a quedar Como Jigrass Esos matices morados Se me vean más chévere Y hoy me lo bañé Y yo voy puto ¿Por qué me quedo así? O sea pues A la vista así No se ve tan desagradable Bueno guerreros Eso es todo por el video de hoy Y si llegaron hasta este punto De nuevo comenten Yo llegué Porque de verdad Creo que este video Quedó muy larguito Pero de verdad Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Guerreros esperamos Que este video Les sirva de algo O sea si ustedes Se quieren decolorar el cabello No les digo Como no lo vayan a hacer Paguen un profesional Porque o sea Nosotros no lo hicimos No nos quedamos calvos Efectivamente Pero yo si sigo diciendo Había un producto Que estaba mal No se si fue El agua oxigenada El decolorante O posiblemente el tinte Pero hubo algo Que nos falló Y eso si ya son cosas Que se nos salen de las manos Pero si ustedes Si en el cabello natural Y se sienten capaces Y seguros de hacerlo Háganlo en casa De todas maneras Si lo hacen con mucho cuidado Y siguen los consejos Que nosotros les dimos Anteriormente Créanme que nos van a quedar calvos Y uno tiene que estar Revisando el cabello En las decoloradas Para que no se vaya a poner Chicluo Entonces ustedes Cogen y se hacen así Si el cabello sigue rígido Es porque sigue A Jairo si le pasó Que uno se hace así Y se empezaba a estirar Pero como de la mitad Porque toda esta parte Digamos Como todo eso Yo ya lo tengo sano Gracias a Dios Menos estas punticas Pero es que si me quito Estas punticas de verdad Me van a quedar aquí Como cabul de burro Y eso no lo quiero Invito a que nos sigan En todas las redes sociales A mi me encuentran Como JairoGuerrero18 Y a mi me encuentran Como 97JorgeGuerrero Y en estilo sin filtro Con doble O al final No olviden suscribirse Aquí abajito Activa las notificaciones Nos vemos en el próximo video Porque yo los sigo Leyendo en los comentarios Ya saben Guerreros comenten Yo llegué